Me acaba de entrar una... ¿cómo se llama? Un WhatsApp del asesor. ¿Qué dice el asesor? En realidad no es un WhatsApp, es el mensaje texto. Ah, mensaje... Claro, por eso me... Un SMS. Bueno, mensaje de texto. ¿Qué dicen todavía? Qué raro, Canti. Ahí está, ahí apareció. Escriban en los títulos. Duermen como nadie. Así es. Nuevo representante cordobés en transporte de la Nación. ¿Qué pasa? Tomá. No es un acuerdo político esto. Lo llamaron. Franco Mojeta. O Mogueta. ¿Qué dice? Mogueta. Mogueta. Franco Mogueta. Está en turismo de la... En transporte, digo, en transporte de la provincia. Ah, mirá vos. Franco Mogueta. Franco Mogueta. Claro, perfil bajo acá en la provincia. No hemos tenido ningún bolonqui con él. No, no. Bueno. Franco Mogueta. Sí, me acuerdo que fue muy duro con masa. Cuando vino le dio acá. ¿A la rodilla? Sí, en la rodilla. ¿Cuánto me la sube? Exactamente. Le pegó así un planchazo, sí. Bueno, ¿qué dice? Espera que perdí el hilo del viejito este. Bueno, anótelo. Póngalo. Hoy se reunió con el ministro de Transporte para iniciar. Así que Franco Mogueta va a Transporte de la Nación. Y me aclara acá. No se coma los amagues. No es un acuerdo político. Ahí se es. Mirá vos, se nos va y no nos hemos peleado nunca. No. Todo con eso funcionaba. No, se va mal al aire. Claro. Y sí, ahora lo llamo para pelear un ratito. Debería meter algún vericueto ahora para que así peleemos un rato antes que se vaya. Claro. Está bien. Faltan 10. Bueno.